Quiero sacarme la espina El Golden Boy mi caballo Mi retinto cara blanca Cuarto de mi ya y estampa Compañero de batallas Gran orgullo de tu cuadra A las patas de mi cuaco Me la juego sin pensarla Y el 17 de enero 2020 fecha exacta En un rancho en Zacatecas Se jugaron la revancha Pa' pelear el desempate A una yegua derrotada Y puro Zacatecas con Paguero Vámonos pa' California viejo Sangre y corona cartel Otra vez lo demostraste Que aquí se amarra cortito Y esta vez lo confirmaste Que a la yegua con boquete En el carril derrotaste Brindando con un buen trago Y al modo Zacatecano Y que retumbe la banda A salud de mi caballo De Manuel ese es mi nombre Por el güero sorimentado No es que la juegue al macizo Pero confirmo lo dicho Mi caballo es buena pieza Con los hechos lo demuestra La historia quedó marcada En tierra de Zacatecas 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 En tierra de Zacatecas